La enfermera actúa como agente coordinador entre otras profesiones sanitarias. Tras su valoración inicial, son quienes derivan al resto de profesionales y por supuesto cuidan del paciente. Con una coordinación adecuada lo que sí que se garantizaría sería esa continuidad de los cuidados que tanto adolece la sanidad y también una visión mucho más preventiva y de promoción de la salud a la que normalmente no estamos acostumbrados. De la coordinación de todos los profesionales de la salud se ha hablado en la primera jornada interprofesional sanitaria con el paciente como eje del trabajo interdisciplinar. Como ejemplo, se ha señalado el resultado del trabajo del programa Motívate, Actívate, dirigido al paciente crónico y en colaboración con los ayuntamientos. Empezamos solamente con una patología que es la lumbalgia crónica inespecífica. Es una patología con muchísima prevalencia. Toda la evidencia científica decía que el ejercicio terapéutico era realmente lo más efectivo. Diseñamos un programa de ejercicios muy completo basado sobre todo en la supervisión, en el fortalecimiento de la musculatura abdominal, de la musculatura del core, de la que nos sujeta. Y nada, llevamos un año con ello y los pacientes que han pasado por este programa han mejorado de forma considerable el dolor, la fuerza. El enfermero coordina el programa tanto por patología como por municipio y forma a los pacientes en algunos aspectos relacionados con la mejora de su afección. La sesión psicoeducativa sobre nutrición, sobre alimentación saludable y estilo de vida saludable. Es decir, explico un poquito lo que es la dieta mediterránea, la pirámide de alimentación, según la Sociedad Española de Nutrición y doy unas pinceladas de tabaco y alcohol. La patología crónica ocupa el 80% de la actividad asistencial. Por eso, el objetivo del programa es empoderar también a personas con factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, hipertensión o dislipemia, pacientes con fibromialgia, personas afectadas por EPOC o pacientes de salud mental.